Música Nada más que decirles la importancia que tiene para nosotros este tipo de encuentros sobre todo teniendo en cuenta lo que es Reconquista y sobre todo teniendo en cuenta el lugar que está enmarcado este encuentro de mini básquet que tiene que ver con las actividades del cumpleaños de nuestra ciudad Es un gustazo para nosotros desde el municipio poder trabajar conjuntamente con el club con la subcomisión, aportarles de nuestro sector lo que se necesita para poder difundir, hacer más ameno y sobre todo ayudar a que se realice este tipo de actividades en Reconquista en donde año a año va creciendo aún más Reoblar los esfuerzos para que esta edición supere la edición anterior no en tanto la cantidad por ahí de delegaciones sino nosotros siempre decimos en la calidad de la organización, del evento que sabemos que el club está a la altura de las circunstancias y que bueno, que sea una excusa para los chicos para venir a hacer deporte y para que se vuelvan a sus casas con el corazón lleno de haber compartido con chicos de otros lugares y sobre todo teniendo como premisa nuestra Reconquista y nuestro club Platán Ser Poblín Así que invitarlos a todos, invitar a todo el periodismo para que se dé una vuelta invitar a toda la comunidad para que vaya y presencie este evento de mini básquet que realmente va a estar muy bueno y seguro que va a convocar a mucha gente de toda la zona y de provincias cercanas ¿no?